El delegado de la Junta, Alberto Rojo, el alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, y el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, Santiago Baeza, han visitado los talleres de empleo que actualmente se están desarrollando en el Centro de Empresas de Azuqueca, Azuqueca Emprende. Actividades de auxiliares de almacén y marketing y contabilidad empresarial son actualmente con 21 personas los cursos que se están impartiendo. Apuesta firme por las políticas de empleo de la comunidad desde el Ayuntamiento de Azuqueca. Desde el Ayuntamiento hemos aprovechado todas las oportunidades, y digo todas las oportunidades, si bien lo saben, todas las oportunidades para mejorar la empleabilidad de nuestra gente, de la gente de Azuqueca. Y también hemos puesto desde el Ayuntamiento todos los recursos necesarios para poder aprovechar las oportunidades. El alcalde ha recordado que durante este mandato más de mil personas han conseguido empleo en Azuqueca, dejando la tasa de desempleo en el 10%. Mil personas que entonces no tenían trabajo, casi mil personas hoy sí lo tienen. Mil personas que significa ingresos para mil familias. A pesar de todo, tenemos que continuar trabajando desde las administraciones, desde el Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades en este caso, para reducir, rebajar esta tasa de desempleo de menos del 10% que tenemos en nuestra ciudad, que aunque sabemos que es baja, pero nos preocupa y nos ocupa. Por su parte, Alberto Rojo recordó que en la actualidad hay 16 talleres de empleo en la provincia, incluidos los dos de Azuqueca, que se están desarrollando con las políticas de empleo de la comunidad de Castilla-La Mancha. El Gobierno de Castilla-La Mancha destina en este sentido más de 165.000 euros y estos dos talleres de empleo además se complementan con los otros seis, que ya se han celebrado desde el inicio de la legislatura. Rojo recordó que garantía Más 55 e iniciativas para ayudas a la contratación son otras de las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Paje. Más de 2.800.000 euros en el Plan Estatino por el Empleo en la iniciativa de contratos de larga duración para unas 627 personas, además de 480.000 euros en el programa Garantía Más 55 dirigido aquí a Azuqueca Denares para 135 personas. Se unen a los talleres de empleo los planes de formación con más de 600 personas y un millón y medio de euros destinado a ello, todo con el objetivo de generar empleo y reducir las listas de paro. Lo importante es que todas estas iniciativas redunden en una mejor formación para que tengan mayor empleabilidad esas personas. El dato que daba el alcalde, mil personas menos desempleadas aquí en Azuqueca Denares, desde luego desde el Gobierno de Castilla y La Mancha nos sentimos copartícipes, actores también principales de ese descenso junto con las políticas del Ayuntamiento y del conjunto del desarrollo económico de aquí de Azuqueca Denares para tener estos datos relevantes. En total, 5 millones de euros destinados en esta legislatura a los planes de empleo en Azuqueca, con 1.435 personas beneficiadas. Rojo, Blanco y Baeza compartieron un rato de su tiempo con las personas que se encontraban en los dos cursos. Les pidieron perseverancia y les animaron. En el caso del taller de auxiliares de almacén, les recordaron que en el último taller de las mismas características, la inserción laboral fue del 100% y por ello se repetía este taller. En cuanto al del marketing y contabilidad empresarial, la inserción es cercana al 80%. Tras charlar con ellos, foto de familia para terminar la jornada de visita.